pues estas son las consecuencias de usar agua común como veis está oxidado desde aquí esto es la vista desde el acceso de la bomba del agua pero lo interesante viene aquí en los conductos que unen el bloque con la culata y que son de menor tamaño y se pueden obstruir más fácilmente por ejemplo este conducto de aquí que es bastante fino estaba completamente saturado impidiendo el buen flujo de líquido hacia la culata esto nos puede traer problemas de calentamiento en zonas específicas y tener problemas de deformaciones y demás aquí en estos conductos que son un poco más grandes como veis también se ha reducido el tamaño del conducto bien pues aquí lo que voy a hacer es tratar de eliminar toda la cascarilla todo el óxido que se pueda soltar y pueda obstruir los conductos utilizamos tanto herramientas manuales como aquí utilizo un cable trenzado de acero y el taladro para sacar toda la porquería después con aire comprimido saco saco todo el óxido todas las partículas de metálicas de óxido y bueno lo podemos repasar con agua así que ya veis lo que pasa por usar agua común